¡Ahhh! ¡Ay no jodas! ¡No pelados! Por eso hay una lense Están indicando a C, están indicando a C ¡Ahora envíen el reconocimiento! ¡Te hemos matado! ¡Ahhh! 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 ¡Está gente no era ni tan buena mami! No la ganamos mami! ¡Por eso perdieron! ¡Ahhh! ¡Mami! ¡La lógica! ¡No tiene que ganar! ¡No tiene que ganar! ¡No tiene que ganar! ¡C, ahhh! ¡Gracias!